¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. En diversas ocasiones Ruby Ibarra ha manifestado su gran amor y lo fan que es de Kenya Oz, lo que ha llegado a oídos de la misma cantante, quien a través de un en vivo reveló su reacción al saber que la quinceañera más famosa de México cantará una de sus canciones en la Academia. Por eso hoy te presentamos Kenya Oz, reacción al fanatismo de Ruby Ibarra por ella y a la idea que cante su tema en la Academia. En contra de todo pronóstico, Ruby Ibarra sigue formando parte de la Academia por lo que ahora le tocará interpretar La Noche de Kenya Oz. De hecho, recordemos que la quinceañera más famosa de México ha dicho en diversas ocasiones lo fan que es del influencer, por lo que Ruby no pudo evitar emocionarse cuando Alexander Hacha le reveló que el próximo tema que tendría que interpretar es La Noche de Kenya. Sí, güey, me encanta toda su música, dijo Ruby, aunque fue a través de un Instagram Live donde Kenya se pronunció al respecto admitiendo su agradecimiento por presentar una de sus canciones en dicho reality. Y sobre todo por el gran amor que recibe de Ruby. Me encanta que va a cantar La Noche, me encanta que sea tan kenini, tan fan, me encanta eso, comentó Kenya. La influencer también aseguró que el mundo de la música ha sido un camino muy difícil para ella, debido que al iniciar como youtuber la mayoría no le prestaba atención a sus temas. Eso ayuda muchísimo a mi música. Que otras personas consideren mi música para un proyecto es algo muy fuerte. Yo siempre se los he dicho, y ahorita que andamos sensibles vamos a tocar temas sensibles. A mí me ha costado yo creo que el doble o el triple que muchísimos artistas. Por el hecho de venir de hacer medios digitales no toman mucho en cuenta mi carrera, mi música, declaró Kenya. Aunque eso no fue todo, ya que Kenya también le dio algunos consejos a Ruby para que pueda interpretar a la perfección su tema. Que respire muy bien porque son cuatro coros en la noche y en la parte donde sube está difícil. Me ha pasado, yo por eso siempre pongo la noche como número dos, que no te ganen los nervios. Recomendó Kenya. Que respire bien porque son cuatro coros en la noche y en la parte donde sube está difícil. Así que no hay duda que Ruby se pondría muy feliz al escuchar las palabras de Kenya. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!